Ahora en Córdoba, vas a ver las cosas, tal como son. Vas a enterarte de todo lo que pasa aquí y en todas partes. Por fin una forma diferente de hacer periodismo. Para que tengas tu propia opinión, ya tienes un diario más independiente, más objetivo, más veraz y por supuesto, más completo. El Día de Córdoba, el diario que siempre has querido.